Yo no moriré aquí, es la frase de fe que me mantiene de pie. Yo no moriré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé. Yo no moriré aquí, es la frase de fe que me mantiene de pie. Yo no moriré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé y venceré. Yo llegaré a lo que me has prometido, aquello que has determinado que es mío. El proceso ha sido duro, la prueba ha sido difícil y he pensado en soltarlo todo. Pero hay un fuego que me quema y yo no moriré aquí. Es la frase de fe que me mantiene de pie. Yo no moriré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé. Yo no moriré aquí, es la frase de fe que me mantiene de pie. Yo no moriré aquí, yo no moriré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé y venceré. Yo llegaré. Yo llegaré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé. Yo llegaré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé. Yo llegaré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé. Yo llegaré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé. Yo llegaré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé. Yo llegaré aquí, aunque me quede una alabanza, con ella pelearé. Y fue por causa de él, que yo estoy aquí diciendo que fue por causa de él. Fue por causa de él, que yo no paré. Fue por causa de él, que no desistí. Fue por causa de él, que yo estoy aquí diciendo que fue por causa de él. Y cada vez, cada vez que estoy cansado, Jesús llega para dejarme claro. Que ya no quiere verme postrado, que es difícil cansar pero él siempre va a mi lado Y me envía cualquier recurso, que me anime y me lleve al lugar seguro Y cada vez que yo quiero parar, él aparece para hacerme avanzar Por mí ya no hubiese desistido más por él, aquí estoy Gracias